Hola mi queridísimo Piscis, bienvenido de nuevo a mi canal, hoy quiero compartir contigo tu lectura semanal antes de comenzar quiero darte las gracias a ti y a todas las personas del signo de Piscis que gracias a vuestras suscripciones, vuestros likes y vuestros comentarios hacéis que cada día esto sea posible si acabas de llegar a mi canal te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas ya que no cuesta nada y haciéndolo me haces muy feliz así que mi queridísimo Piscis, millones de gracias de corazón dicho esto, que es lo más importante para mi, quiero recordarte que son lecturas generalizadas y es un poquito difícil que toda la lectura aplique para todos los Piscis pero si has llegado hasta aquí es porque a lo largo del vídeo encontrarás un mensaje importante y poderoso para ti que tus guías, tus ángeles y el universo quieren mostrarte esta lectura es para Piscis de Sol, Luna, Ascendente y Venus el Sol es tu esencia, la Luna tus emociones, el Ascendente como te muestras o como te ven los demás y Venus el amor que recibes, que das o te das a ti mismo por eso mi queridísimo Piscis es muy importante que también sequees la lectura de tu Ascendente para así complementar esta vamos a ver que esas energías se te van a mover esta semana ya que ha sido la luna llena en Virgo y es tu opuesto complementario el Sol está en tu signo, es tu cumpleaños y la luna llena se está dando en el signo opuesto muy bien, vamos a ver una cartita para Piscis por favor ahí está en la mesa se nos queda, fíjate, el 6 de bastos y vemos ahí a un gatito que lleva su presa en la boca y como todos los gatitos, no sé si se aprecian ahí a su alrededor como que lo están admirando esta carta mi queridísimo Piscis maneja la energía de Leo y de Aries y esta carta pues mira, fíjate, porque le están aplaudiendo porque ha sido el que ha alcanzado o ha cazado la presa esta carta nos viene a decir éxito que es victoria material es como una victoria externa es un reconocimiento social esa es la carta que nos va a guiar tu lectura esta semana y en la base se nos queda, fíjate, otro 6 el 6 de copas, mi queridísimo Piscis esta carta, el 6 de copas maneja la energía de cáncer y de escorpio el 6 va a ser importante para ti el mes 6, el día 6 quizás pues este mes ya habrá pasado cuando el de este mes o el mes 6 o los días 6 quizás el 6 lo estás viendo mucho durante estas semanas esta carta vemos ahí al gatito como le está dando el gato al gatito de beber de una copa como que lo está ayudando está siendo agradecido, bondadoso con él esta carta viene a decirte pues que tienes que ser eso inocente que tienes que ser bondadoso que tienes que tomar acciones como ese gatito como ese gato, no acciones de generosidad y bondad vamos a ver que más nos quieren decir las cartas del tarot para ti, mi queridísimo Piscis una cartita para Piscis por favor ahí está el 4 de bastos una cartita para Piscis por favor ahí está el 10 de copas una cartita ahí está el 2 de espadas una cartita para Piscis por favor ahí está y la carta del ermitaño en la base se nos queda fíjate otro arcano mayor nos han salido dos arcanos mayores para ti mi queridísimo Piscis de momento esta carta la carta del carro vemos ahí como está en su moto y no sabe qué dirección tomar esta carta maneja la energía de cáncer y nos viene a decir pues que tienes que mostrar confianza determinación victoria que tienes la fuerza para alcanzar tus metas pero que tienes que tomar una decisión luego empezamos la lectura con el 4 de bastos y vemos ahí como están celebrando una fiesta esta carta del 4 de bastos maneja la energía de Scorpio y de Leo y efectivamente están celebrando hay una celebración una libertad un logro un disfrute vale es como que nos viene a decir pues que vas a celebrar algo es normal estamos en el mes de tu cumpleaños y como que ahora estás metido o metida en muchas celebraciones luego seguimos con el as de copas mi queridísimo Piscis esta carta el as de copas maneja la energía de cáncer también hay mucha energía de copas en tu lectura o sea de agua o sea mucha energía tuya cáncer Scorpio y tu energía mi queridísimo Piscis esta carta el as de copas nos viene a decir pues que tienes vas a tener la intuición un poquito agudizada vale que van a haber nuevos comienzos que vas a alcanzar las metas los ases son semillas que plantamos vale que va a haber una nueva relación y que tienes que explorar tu interior y escuchar tu corazón porque luego seguimos con el 10 de copas mi queridísimo Piscis esta carta el 10 de copas maneja la energía de Scorpio y vemos ahí como está una familia pues celebrando pues su amor su felicidad vale esta carta nos viene a decir pues que vas a encontrar paz que vas a encontrar relaciones armoniosas durante estos esta semana o este mes vale que vas a encontrar esa plenitud y que va a ser un final de cuento de hadas pero luego seguimos con el 2 de espadas esta carta maneja la energía de Virgo de Tauro y de Capricornio y vemos ahí como está tirando a la Diana con los ojos vendados esta carta nos viene a decir pues que no afrontas una situación incómoda vale que no quieres ver no estás viendo es como que no ves lo que está pasando es como que te sientes paralizado o paralizada es muy probable que alguien te esté ocultando algún secreto y que estés cerrándote a algo porque luego nos sale la carta del ermitaño y esta carta maneja la energía de Virgo y vemos ahí como está en posición de meditación y toda relajada mirando la luz de la hoguera esta carta nos viene a decir pues que tienes que hacer introspección que hay una que tienes que buscar esa luz interior esa guía interna vale buscar ese sentido a tu vida y que tienes que hacer una meditación esta luna llena también nos invitaba a eso vamos a ver que más nos quieren seguir diciendo las cartas del tarot para ti fíjate ya salió el as de espadas una cartita para Piscis por favor si esta lectura mi queridísimo Piscis te está gustando y está resonando contigo te agradecería que te suscribieras y que le dieras a un like ya que haciéndolo me haces muy feliz y me ayudas a seguir subiendo estos vídeos ya salió el 9 de bastos una cartita para Piscis por favor ahí está fíjate se nos confirma en la base se nos queda fíjate el as de espadas nos han salido dos ases para ti creo recordar el as de copas y el as de espadas vemos ahí como un águila o un halcón volando alrededor de la espada esta carta como te he dicho antes los ases son semillas que plantamos y esta carta maneja la energía de Capricornio esta carta te viene a decir la verdad te viene a comunicar claridad a comunicar una nueva idea un desafío que te va a venir y también nos puede estar indicando alguna situación complicada y que tienes que profundizar en esa situación porque fíjate como está el carro mirando alas de espadas luego con la carta del 4 de bastos la celebración y en las de copas esa semilla que plantamos nos sale la sota de espadas vale esa claridad de las de copas las sotas son mensajeras y son gente joven que hay a tu alrededor o que se puede presentar en tu vida esta carta la sota de espadas maneja la energía también de Capricornio y nos viene a decir pues mira fíjate que va a haber una situación complicada vale que es puede ser que sea una persona que habladora sincera que se vaya a comunicar contigo vale pero que esa comunicación le va a dar algo de verdad lo que te vaya a decir esa persona porque luego con el 10 de copas nos sale el 9 de bastos esta carta maneja la energía de Leo Acuario y Sagitario y vemos ahí como está a la defensiva esta carta nos viene a decir precisamente eso pues que estás a la defensiva que tienes desgaste y que tomes bastante precaución vale que ya está bien de aguantar el tipo y estar en pie pero toma precaución con esa situación de el 10 de copas no esa situación familiar esa situación que se te puede complicar un poquito porque fíjate que nos sale dos veces la carta de el 2 de espadas mi queridísimo Piscis vale esto esta carta y encima nos han salido juntas con el ermitaño esta carta nos viene a confirmar precisamente eso que tienes las emociones bloqueadas que no te dejas que no dejas que nadie entre ahí dentro en tu corazón que tienes indecisiones y que ahora mismo estás paralizado o paralizada y también te puede estar indicando que secreto te estás ocultando porque mira ahí la luna que está menguando o sea te vas a enterar de eso o quizás vayas a abrir esa situación ese corazón esa iluminación en esta luna menguante vamos a ver que nos quieren seguir diciendo para ti las hadas una cartita para Piscis por favor si esta lectura mi queridísimo Piscis te está gustando y está resonando contigo te agradecería que te suscribieras y que le dieras a un like ya que haciéndolo me haces muy feliz y me ayudas a seguir subiendo estos vídeos ya salió una cartita una cartita para Piscis por favor ahí está en la base fíjate se nos queda la carta de viaje y vemos ahí pues a un alce con sus luces puestas y te dice un viaje te cambia la vida de forma positiva pues mi queridísimo Piscis a lo mejor lo que necesitas es darte un viaje para poner en orden todas esas emociones y encontrar toda esa búsqueda espiritual en soledad y hacer esa reflexión y encontrar el camino correcto y así cambiarte toda esa perspectiva de una forma más positiva pero por lo que yo veo aquí el viaje lo tienes que hacer solo o sola no en pareja vale bueno si lo quieres hacer en pareja y luego estar tú solo o sola contigo mismo y hacer esa meditación pues para mí estupendo tú sabrás la decisión que tomas porque luego con el as de perdón el paje o la sota de espadas y el nueve de bastos nos sale la carta de verano y te dice en verano alcanzas todo aquello que pides mi queridísimo Piscis pues este verano pues seguramente alcances pues todo eso que hayas estado trabajando o que trabajes de aquí a esa estación del año no es muy probable que en ese momento alcances esas metas pero fíjate que con el nueve de bastos y con el dos de espadas se nos queda la carta de aléjate y te dice abandona esa situación mal sana y disfruta de las nuevas puertas que se te abren fíjate fíjate mi queridísimo Piscis que te están diciendo pues que te alejes que te alejes de esas situaciones que estás ahora mismo en esa pelea esa sota te va a traer algún mensaje que te va a hacer dudar porque fíjate que nos ha salido con el dos de espadas quizás necesites alejarte a ese viaje para encontrar lo que tú realmente quieres y en ese viaje se te abran nuevas puertas para así poder agarrar ese esas riendas de tu vida y alcanzar ese éxito vamos a ver que nos aconsejan las hojas de té para ti salieron mira muchísimas las devuelvo una cartita para Piscis por favor ahí está en la base se nos queda fíjate el pavo real vale mira ahí que bonito y te dice cuidado con el orgullo mi queridísimo Piscis ten mucho cuidado con el orgullo pues quizás ese orgullo que tú desprendes o que quieres desprender o estás desprendiendo en estos momentos o el orgullo que te estén pues de esa persona orgullosa que esté presentándose presentándose perdón en tu vida o que se te vaya a presentar en tu vida porque con la carta del verano y aléjate se nos queda la carta de la cigüeña y te dice noticias de un nuevo nacimiento o oportunidad de un nuevo negocio vale o sea es muy probable pues que de aquí a verano o a lo mejor estás embarazada y necesitas viene tu bebé en verano vale o ahora te enteras de algún nuevo nacimiento de una persona de una amiga que esté a tu lado o que alguien te vaya a ofrecer algún negocio alguna oportunidad de negocio por eso te están diciendo también que te alejes de esas situaciones malsanas y que vayas hacia tu luz hacia ese viaje a encontrarte a ti mismo mi queridísimo pistis así que millones de gracias por acompañarme un vídeo más por escuchar lo que las cartas querían comunicarte si esta lectura te ha gustado y ha resonado contigo te agradecería que me dieras a un like te suscribieras y que lo compartieras con quien tú creas que lo necesite no te olvides de darle a la campanita para que así youtube te avise de los nuevos vídeos que vaya subiendo lo que no haya resonado contigo mi queridísimo pistis pues envíalo al universo para que vuelva a ti en otro momento así que millones de gracias mi queridísimo pistis te envío muchísima luz para que encuentres todo eso que necesitas abras ese corazón afrontas abras todas esas emociones encuentres el camino correcto vayas a ese viaje y ahí encuentres tu luz que pases una feliz semana nos vemos muy pronto